Amigos vamos a empezar un nuevo vídeo aquí vamos caminando para el centro de Ciudad Mante aquí ya estamos en el centro de Ciudad Valles amigos venimos caminando venimos a dar el rol aquí ya adornaron su arbolito amigos hubiera estado padre que hubiéramos pasado de noche para ver qué tal se veía con su iluminación aquí seguimos amigos caminando visitando varios lugarcitos aquí en Ciudad Mante amigos al ratito a ver si ya prenden las luces para ver qué tal se ven aquí sus cosas navideñas así es como adornan sus calles aquí en Ciudad Mante amigos ya vamos aquí caminando amigos y vean nos encontramos un frontera ahí está la central de Traspays ahí va un frontera amigos vean amigos aquí viene la gente a pescar y Aquí estamos en Ciudad Mante Ahí van fronterita Amigos pues aquí seguimos en Ciudad Mante Ya está listo el portable Para salir al ratito Pues aquí seguimos Bandita Ciudad Mante Vean como ya se vean las callecitas Ya se siente la navidad aquí En Ciudad Mante Ya casi salimos para la Ciudad de México Nomás que vine a grabarles Unas cosillas que se ven bonitas A ver espero y sean de su agrado Y aquí estamos Aquí andamos Miren amigos que tal Se ve bien bonito esto Música Amigos amigos pues con este vídeo cerramos el vídeo del día de hoy Con este bonito trailer Si les gusta el contenido amigos No olviden suscribirse al canal E iremos grabando Más cositas Más cositas Música 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 Música